Cada año fallecen 420.000 personas en el mundo a consecuencia de enfermedades de transmisión alimentaria, reportó la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con Tedros Adhanom Gebreyesus, director general del organismo, el número de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria es cada vez mayor, termina con vidas, provoca enfermedades y amenaza la salud y las economías futuras. En el marco de la segunda reunión mundial de la Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos, prevista del 9 al 11 de diciembre en Abu Dhabi, la OMS alertó que los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus o sustancias químicas son responsables de más de 200 enfermedades. Estimó que 600 millones de personas se enferman tras ingerir alimentos contaminados. Asimismo, los menores de 5 años soportan el 40% de la carga de estas enfermedades. El organismo señaló que se ha detectado un aumento considerable en el número y la escala de las emergencias de transmisión alimentaria, debido a la mundialización del comercio de alimentos. Uno de esos casos fue el brote de listeriosis en España que este año afectó a más de 200 personas. La OMS exhortó a los países a adoptar medidas drásticas para proteger la salud de las personas y salvaguardar las economías nacionales y mundiales de los efectos de estas enfermedades. Y también sugirió invertir en tecnologías para rastrear las emergencias que amenazan la inocuidad de los alimentos.